Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el reactivo número 94 de nuestra guía de biología. Vamos a ver qué dice. Uy, una pregunta muy interesante. ¿Agente biológico causante de mutaciones? Y ahí está benzopireno, rayos X, virus, luz UV. Es de estas dos preguntas que ocupamos un poco spoiler la respuesta, porque de otra forma sería más complicado. Así que, con los mínimos spoilers posibles, vamos al dibujo. Lo siento. Ahí está, ya viste el virus, ya quería spoileártelo. No trataba de spoilearte, pero pues no se pudo. Entonces, bueno, este virus vemos que dentro de su cápside o cápsula tiene unas líneas rojas. Esas líneas rojas son material genético. Los virus tienen la función, en este caso este es un bacteriófago. Bacterio, bacteria. Fago, alimenta. Entonces, este virus alimenta de bacterias. No es que se las coma, pero sí les puede destruir. El punto es de que su material genético lo inserta y lo fusiona con el cromosoma bacteriano. Voy a poner otro color que sea rojo para no confundir el material genético. Voy a poner... ¿Qué les parece un gris? Sí, es gris. Entonces, el material genético del virus en rojo se fusionó con el de la bacteria en azul. Y esto obviamente, al cambiar la información genética, provoca mutaciones. La bacteria ya no va a actuar como normalmente actuaría, sino que va a empezar a cambiar su comportamiento. Y peor aún, para la bacteria, para el virus mejor. La célula se divide y el material genético del virus también se duplica. Así que de esta forma, el virus como si fueran vacaciones se queda... Uy, mira, inserté mi material y ya no ocupo ni batería para copiarlo. Le di la instrucción a la bacteria, la muté, cambiar información, para que copie mi información. Y yo no gasto nada de energía. La bacteria me da alimento, la bacteria me da energía, la bacteria me duplica. ¿Qué más puedo pedir? Oiga, profe Pedro, suena como que los virus son parásitos. Sí, de hecho son parásitos moleculares. Los virus nunca atacan hasta que encuentran un huésped al cual pueden atacar. Y luego, le dicen a la célula, ¿sabes qué? Ya, gracias por copiarme, puedes liberar mi material. Y el material genético sale y crea otra vez al virus original de vuelta, a otro bacteriófago, que está listo para causar más daño a otras bacterias, duplicar su material genético, etc, etc. Entonces, pues los virus son agentes biológicos. Son biológicos porque atacan a cosas vivas. Ellos, de hecho, actúan como seres vivos mientras están dentro de la célula. Cuando salen, vuelven a ser inertes. Son como zombies, pues, los virus. No están vivos ni muertos. Por eso no se las clasifica en ningún reino. Ahora bien, con esto vamos a ver la posible respuesta. Dice A, benzopireno. El benzopireno es un químico, así que no es biológico, lo siento. B, rayos X. Los rayos X son físicos, son energía de la física, ondas. D, luz UV, luz, ondas, así que tampoco es luz física. C, virus. Respuesta correcta. Agente biológico. Y con eso terminamos de responder nuestras preguntas. Espero que te haya gustado el video y haya quedado muy bien explicado. Asimismo, te invito a que dejes en los comentarios cualquier duda que tengas. Estamos para servirte. ¡Hasta el próximo video!